Este nos cayó el mundo, no sabíamos que estaba sucediendo, y la verdad fue muy duro porque... La verdad detrás de la separación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez, infidelidad o algo más. Voy a dar mi tiempo, me voy a sentar a platicar, es una relación adulta, somos dos adultos, hemos vivido muchas cosas, muchas cosas han sido ciertas, otras no han sido ciertas. Alicia Villarreal rompe el silencio, la infidelidad fue el único motivo de su separación. Me dolió mucho porque estábamos trabajando, que te avisen cuando no estás y que tengas... Se descubre la verdadera razón detrás de la separación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez. ¿Le pusieron el cuerno? El reciente escándalo en el mundo del entretenimiento es la noticia de que Cruz Martínez, el esposo de Alicia Villarreal, habría sido sorprendido en una infidelidad. La noticia fue revelada por la prensa, y desde entonces, la especulación ha sido el plato del día. La pregunta que todos se hacen es, ¿quién es la mujer involucrada en este escándalo y qué motivó la infidelidad? Aunque la infidelidad es el foco de atención, el verdadero motivo detrás de la separación podría ser más complejo de lo que aparenta. Según una fuente confiable, Cruz Martínez y Alicia Villarreal tuvieron un altercado muy serio en su hogar, tan serio, que Alicia decidió poner fin a la relación. Esta decisión no estaba relacionada con una tercera persona, sino con una situación interna que llegó a su límite. Sin embargo, señores, se han difundido imágenes de una joven, a quien se ha vinculado con Cruz Martínez. Esta mujer, identificada como Germain Valentina, ha salido a desmentir los rumores. En un enérgico mensaje, Germain Valentina declaró que no es la persona en la foto, y que la imagen ha sido manipulada para perjudicar su reputación. Explicó que la foto utilizada no la representa, y que ha sido seleccionada estratégicamente para crear una historia falsa. Germain Valentina, una cantante venezolana, también destacó que está en una etapa temprana de su carrera, y que este escándalo está afectando su reputación y sus proyectos. También dijo que se siente frustrada, porque su imagen está siendo utilizada para fines que no tienen relación con ella. Mientras tanto, Alicia Villarreal, quien ha sido una figura respetada y admirada en la industria musical, está enfrentando la tristeza de la traición. A pesar de la difícil situación, ha decidido no dejar que esto la detenga. En lugar de continuar con su gira de promoción y entrevistas programadas, Alicia ha optado por detener su promoción en los medios, y centrarse en su bienestar personal. Ella está decidida a salir adelante, y ha comenzado a recibir el apoyo de su público. Se rumorea que Arturo Carmona, el exesposo de Alicia y padre de su hija, ha estado cerca de ella durante este tiempo difícil. Algunos incluso especulan, que podrían estar retomando su relación. Las imágenes recientes de Alicia y Arturo, muestran una cercanía y complicidad, que ha llevado a los medios a especular sobre una posible reconciliación. La situación entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez es mucho más compleja de lo que inicialmente se pensaba. La separación no se debe únicamente a la infidelidad, sino a inconvenientes internos muy profundos. Germain Valentina, la mujer vinculada con Cruz Martínez, ha desmentido su implicación y ha criticado la forma en que los medios han manejado la situación. Alicia Villarreal, por su parte, está tomando medidas para proteger su carrera y su imagen, mientras recibe apoyo de quienes le importan. La situación también ha generado rumores sobre una posible reconciliación con Arturo Carmona, lo que añade un nuevo giro a esta historia ya cargada de intriga. La artista Alicia Villarreal, en días recientes, sinceró sus vivencias más complejas, enfocándose especialmente en sus embarazos y relaciones personales. Descubre aquí en el muro de la fama porque su unión con Arturo Carmona no tuvo éxito. ¿Cuáles fueron los desafíos más intensos que enfrentó en su vida privada? En este relato conmovedor, Alicia nos comparte con franqueza detalles íntimos y las adversidades que ha superado. Alicia Villarreal y Arturo Carmona fueron una de las parejas más populares en la farándula mexicana de la década de los 90, incluso procrearon una hija, pero la relación no duró mucho, pues se divorciaron en 2001, lo que causó tremendo revuelo en el mundo del espectáculo. Por este motivo, es que hasta la fecha muchos se preguntan la verdadera razón por la que Alicia y Arturo tomaron la decisión de separarse, y en esta ocasión fue la cantante de Regional Mexicano, quien en una entrevista con la periodista Patti Chapoy, abordó el delicado tema. Pero estábamos muy enojados, entonces el plecto era entre nosotros, la bebé no tenía la culpa. Ante la interrogante de Patti Chapoy sobre si no aguantó mucho tiempo como ama de casa y esposa, Villarreal respondió, habría resistido esperar más, pero la presión del ámbito profesional era intensa. Presenté a Melania a los 18 días de su nacimiento, enfrentando críticas de, oh, luce demasiado gorda. Pero las mujeres no tenemos tiempo de ponernos a llorar, tenemos que seguir, tenemos que enfrentarnos. Precisamente cuando alcanzó los 40 días de vida, yo estaba en Houston para el primer concierto de la gira, viajando con la niña durante un extenso periodo. ¿Cómo enfrentó a Alicia las dificultades entre maternidad y carrera? Acerca de si esta distancia también fue un factor que influyó en la ruptura final, la cantante de, te aprovechas, e, insensible a ti, detalló, Arturo se desplazaba cuando tenía la oportunidad, no de manera constante. Estaba inmerso en sus estudios. Me enorgullecía su empeño en completar su carrera y lograrlo, ya que aspiraba a ser alguien significativo para nosotras en el futuro. ¿Cómo impactó esta dinámica en su relación? Después de revelar que se separó de Carmona tras año y medio de matrimonio, Alicia reflexionó sobre la razón que fracturó su relación y expresó, no, creo que fuimos muy astutos o muy capaces. Patty la cuestionó sobre lo que causó la ruptura, a lo que respondió que exactamente no lo sabía. Lo único que recordaba era cómo se sentía, incomprendida por todos, incluyéndolo a él. Chapoy le preguntó, ¿incluyéndolo a él? Villarreal respondió afirmativamente, sí, incluyéndolo a él. ¿Cómo afectó esta falta de comprensión a su matrimonio? Después de que la conductora del programa Ventaneando recordara que Arturo en alguna ocasión confesó que, le afectaron considerablemente las críticas que lo tildaban de, mantenido, la cantante simplemente comentó, obtenía ingresos, ganaba también mucho dinero, pero creo que el trabajo fue un factor importante. Respecto a cómo llegaron a la conclusión de que separarse era lo más adecuado, Villarreal explicó, En un momento de enojo, comenzamos a discutir y él empezó a recoger sus pertenencias. ¿Cuando salí, su padre ya estaba allí? Ha dicho que fue su decisión, pero creo que ambos la tomamos y fuimos irresponsables ambos. ¿Cómo afectaron las críticas a su relación? Inmediatamente.